¿Qué es más difícil, pedir perdón o pedir permiso? La girl band tiene claro que lo más difícil es pedir perdón y de eso trata su más reciente sencillo. Después de un 2018 lleno de éxitos, Ventino llega con una canción que va directo al corazón, a través de una historia inspiradora, que no sólo toca el lado de una relación de pareja, sino que va más allá, se convierte en un mensaje de amor y perdón que logra tocar fibras, historias personales, vivencias en redes sociales de personas llenas de odio y con mensajes egoístas, abandonos de padres a sus hijos, relaciones de pareja que se terminan sin un adiós fueron algunas de las inspiraciones que tuvieron en cuenta las cinco integrantes para crear esta canción. A través de una letra romántica donde el piano y las voces de Camila, Maquis, Natalia, Juliana y Olga son protagonistas, Ventino inicia el 2019 con pie derecho, cada una decidió y explicó la importancia de perdonar. El vídeo fue producido por Robles Films y grabado en la ciudad de Bogotá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.